¿Puede un alquimista ser, además, un gran artista? Tablas que ya nadie usa, una manilla que no se usa, un mango de un serrucho que se bota. Entonces todas esas cosas, tú las recogías y las transformabas en algo, en algo que él daba una expresión. Francisco de la Puente se definía como pintor alquimista, capaz de mezclar los materiales más insólitos en su trabajo creativo. Un hombre inquieto, extrovertido, animoso. Tenía el ánimo muy arriba siempre, siempre muy arriba. Entonces eso mismo se traducía de alguna manera en creatividad. Entonces siempre andaba inventando cosas. Un accidente truncó la vida de Francisco de la Puente y su obra se exhibe en forma póstuma en la Sala de Artes Coyahuasi. Junto a Andrés Bío, muestran que el arte también se puede hacer con desechos. No es solamente el arte el tema del óleo sobre tela o materiales convencionales, sino que con diferentes elementos uno puede hacer arte. Francisco de la Puente y Andrés Bío, maestro y alumno, se propusieron hace tres años exponer el Iquique y mostrar que los materiales de desecho, por ejemplo, también pueden adquirir la nobleza del arte moderno. Con cero recursos, con nada, con papel de diario, con un palito pintado, un pedazo de alambre, con un material encontrado, una madera, tú puedes hacer arte. Hay que atreverse, nada más. Esa es la forma, nada más. La condición del ser humano en la actualidad, la vida diaria, las cadenas o barreras que el hombre se autoimpone, son algunos de los elementos que estos artistas han plasmado en su obra. Un trabajo que debe, como todo el arte, tener su tiempo de contemplación, para que pueda hablarle al público. Nosotros no le damos tiempo a que la obra nos hable. Nosotros entramos en una exposición, miramos así, y vamos pasando, y listo. Y la vimos en la exposición, no vimos nada. Que mi trabajo yo no lo explico mucho, porque la idea es que la gente lo vea y lo codifique. Yo lo descodifico. Yo el papel de diario le quito la connotación escrita. El público que acudió a la inauguración de la muestra en la sala a Coyahuasi, entendió el mensaje de los artistas. Es la confirmación de que estamos viviendo en un mundo postmoderno, donde nos cansamos que nos impongan el significado de las cosas, y que un signo, un símbolo puede tener infinitos significados. Depende de quien los mire, hay tantas interpretaciones como gente existe. Así que no me sorprende que me haya dicho eso. De hecho, habla de que es un artista de nuestro tiempo, no más. Sí, cosas tan simples que están al alcance de todos. Y cómo les da forma la imaginación, la creatividad, eso es rescatable. La muestrada cuenta de una forma de expresión que nació en la década del 60 y que en nuestro país ha tenido grandes escultores. A partir del año 60, en la universidad existe un movimiento de nuevas formas de pintar, de hacer obras de arte. Y hay un profesor que se llama, que nace, el profesor Ruñoli, Francisco Ruñoli, en ese tiempo era bien joven, inicia un movimiento de nuevas formas de pintar. En mi caso yo trabajo mucho con la tipografía, con el papel de diario, con las tramas. Ah, y ese es mi método de trabajo. Ah, y son mis materiales. Francisco de la Puente centró su quehacer en la combinación de materiales y pigmentos, las maderas intervenidas, prácticas que en su conjunto, él definió como una alquimia fundamental en su quehacer. Respecto de las materialidades, siempre optó por lo natural, por lo simple. Por ejemplo, en el auto él tenía un cordel para amarrar los cuadros o cosas que transportaban en la parrilla y el cordel era de cáñamo, no era un cordel de plástico. Debería tomar elementos de la naturaleza, elementos cotidianos, y hacerle aplicaciones a la obra de arte. Y eso se ha ido desarrollando, cosa que en los periodos ya 60, 70, se utilizó muchísimo. Y después, a los años, después vuelve a aparecer de nuevo, pero con nuevas propuestas ya con el sentido del espacio. Finalmente, tanto el público como los artistas formularon un llamado a abrir espacio al ocio, no satanizarlo. Sentir que no hacer nada es también hacer mucho. El ocio, dicen, pero cómo que es ocioso, el ocioso es un defecto. No, el ocio es un estado a través del cual puede venir la creatividad. Es decir, no te permite el ocio y andas corriendo todo el día y manejando, y esto y el otro, y el equipo sinazo, y aquel, nunca te va a venir la creatividad. Sería conveniente que vinieran los estudiantes, los jóvenes, los niños, porque ellos se aburren y tienen tanto material en sus casas, en sus hogares, que con un poco de ingenio pueden crear cosas maravillosas. ¡Gracias! ¡Gracias!